¿Qué es la negociación de los consensos? Porque tienen que caer, porque hay dos tipos de conducir un poder legislativo. Uno, mediante lo que conocemos como técnica de bancada, es decir, todos ustedes vienen a la hora y votan así. Esa es técnica de bancada. Para que no voten así, es traidor. Eso lo usan un poco los ingleses. Al final todos terminan usando técnica de bancada porque se necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!